Cambios y actualizaciones que podemos disfrutar en esta versión 3.8 Comenzamos con la skin de Klee y Kaeya, se encuentran disponibles a partir de ahora El polvo de Azoth ahora puede dirigirnos al apartado de canjear polvo estelar Contaremos con nuevas decoraciones y un dispositivo de entrenamiento llamado detonación en cadena Se optimizaron las indicaciones y el alcance de uso de la función mantener pulsado para seleccionar varios objetos De la interfaz de fortalecimiento de artefactos y armas se añadió el botón de volver al encuentro cuando hayas completado el final de un encuentro Optimizaron la navegación de destinos de las misiones Cuando el objetivo está en cierta distancia al hacer clic en navegar se abrirá el mapa Ahora los objetivos de las misiones de Arconte y algunas cuantas misiones de mundo se marcarán en el mapa Ahora cambiaron las reglas del orden de las misiones de Arconte y algunas de las misiones de mundo La lógica de visualización de los puntos rojos de la interfaz de misiones fue reparada Ahora te marcará la más importante Puedes navegar en las misiones, si están cercas, acabas una y luego te marcan las más cercanas Esto se ve más cuando haces las misiones diarias Se ajustó la lógica del alcance de la garra del enemigo con mi bestia Mejoraron los efectos de sonido del personaje de Kirara Suavizaron el efecto cuando se mueve en el estado caja de gato Ajustaron el volumen de la colisión del terreno Repararon el error con el espiral del abismo porque en ciertas ocasiones los ataques y movimientos del personaje se quedaban bloqueados Optimizaron el tamaño y la ubicación de los efectos de algunas aplicaciones elementales Ajustaron el efecto visual cuando aparecen y estallan los núcleos dentro para reducir la carga del rendimiento Se reparó el problema de Zorush Que cuando volaba se perdía la conexión Agregaron una nueva zona temporal Con nuevas mecánicas Se agregaron nuevos consejos Y un nuevo modo de pantalla de carga en la nueva zona temporal Y estos fueron todos los cambios y actualizaciones que tendremos en la versión 3.8 La verdad es que fueron muy pocos Así que en conclusión ¡Suscríbete al canal!